www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, aparte de tener la matriculación vehicular, que también se vienen nuevas competencias como son la revisión técnica vehicular, tenemos lo que es los títulos habitantes del manejo de algunas modalidades de transporte dentro del cantón, como son taxi ejecutivo convencional, transporte escolar institucional, carga liviana, dentro de esas modalidades nosotros hemos emitido títulos habilitantes, hemos realizado cambios de socio, cambios de unidades, habilitaciones de unidades, en cuanto a nuestras competencias. En cuanto al control, estamos proyectados ya a iniciar el 2017 con algunos controles para poder llevar a cabo y garantizar el servicio que se está prestando a la ciudadanía. ¿Controles con qué? Número de pasajeros que deben estar dentro de los vehículos, que cuente con todos los permisos, que estén al día en todo lo que se refiere a títulos habilitantes. ¿En cuanto también al taxímetro, tarifas, algo de eso? Sí, también se puede realizar eso porque la competencia es del municipio, lo podemos hacer en conjunto con la policía, la policía está prestada a colaborar con todos estos temas de control con nosotros, hemos tenido ya, estamos en conversaciones para fijar cronogramas, para efectuar estos controles a las modalidades que antes mencioné, que regente el municipio. Cuando se tome una carrera deberá estar encendido el taxímetro, eso se lo, en controles que se los va a hacer en el año que viene, se va a fijar eso que esté encendido el taxímetro dentro del, cuando se está desarrollando una carrera. ¿Y las camionetas también usan taxímetro? No, las camionetas no lleva, eso ya es, 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 es según el servicio, según la distancia que recorran, es, es, se negocia el valor de la carrera. ¿Hay tarifas establecidas? No, de eso no hay como, no hay como fijar la tarifa, lo que sí se fija es la tarifa dentro del servicio de taxí, de taxí convencional.